En un mundo donde los medios de difusión se desarrollan continuamente, la radio permanece como uno de los pilares fundamentales de la comunicación. Precisamente sobre la emisora cienfueguera, versa el libro La Radio en Cienfuegos, ejemplar que se encuentra entre las propuestas de la próxima Feria del Libro en el territorio. Es una herramienta de trabajo para los historiadores, para hablar precisamente de la radio, de las emisoras, posiblemente de las provincias que se antecedieron a otras. En el caso de la radio, ese fenómeno extraordinario que forma parte de la historia de Cuba. El título a cargo de los investigadores Doris Hera González y José Díaz Roque llega con su segunda edición, donde además de la evolución del medio, podemos sumergirnos en las rutinas de los trabajadores de las radios desde su misma génesis. Yo creo que no solamente los investigadores, sino las personas que se acercan a la radio, que son fans de la radio, deben acercarse también a ese libro La Radio en Cienfuegos, porque sin duda ninguna índole es algo numeroso y algo desconocido para muchas personas. Ediciones Mecena tuvo la visión de reeditar este título, volumen que cuenta una historia local rica que también refleja parte del desarrollo mediático de todo el país. Alien a Armas Enríguez, Notisur.